Te necesito Te necesito Tú lo sabes Yo, aquí comienza mi estilo, tranquilo Es lo que siento, estando contigo No puedo dejar de cantar, gozar Es lo que vivo, siempre no puedo parar Sé que me escuchas, estás presente cuando estoy en lucha Aunque creas que no resistas, estás activo como un radio, escucha Sin ti no vivo, escucha, dale Hey, bendices de nuevo, hágale Yo, por eso es que cantarte, para miserarte Hoy, quiero expresarte Que te necesito en mi vida, nada Te lo confieso, no es mentira, nada Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Si te necesito Tú lo sabes, mira Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Ay, te necesito Te necesito Yo te necesito Mira, mi corazón Sin ti no vivo en mi corazón Soncito Te necesito Yo te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Yo te necesito Gracias a ti Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito